¿Qué hijo va a llegar a Palacio de Gobierno? O sea que tú piensas que los hechos que te estamos diciendo en estos momentos son calumnias. Cuando te hablo de que estuvieron con un número de congresistas que bien pudieron hacer cosas buenas para el país, ¿no? Pero no lo hicieron. La ley agroexportadora que ustedes sabían que era para beneficiar a José Klimper y a otros la siguieron prorrogando, ¿no? La ley de octógonos, votaron para derogarla, que no se aplique la ley de octógonos. Era para beneficiar a Credicor del Grupo Romero que les había dado 3.650.000 dólares, pues. El Grupo Popular, te lo repito, te lo reino, nunca ha sido gobierno, Luchito, nunca ha sido gobierno. Mi padre dejó de ser presidente en el año 2001, entró Pañagua, Toledo, Alan, Ollanta, y este gobierno está por finalizar. Mira, en el 2016 ustedes prácticamente fueron gobierno, porque con 73 congresistas se tomaron la suma. Luis, o eres gobierno o no eres gobierno, no es que prácticamente eres gobierno, gobierno es quien llega al Ejecutivo. Mira, resulta que ustedes dicen y se quejan de los anteriores gobiernos, ¿no? Tú acabas de decir, te quejas, se quejan de los anteriores gobiernos. Y están llevando a toda la gente de los anteriores gobiernos, ¿no? Entre ellos a gente impresentable, ¿no? ¿Entendí? Jorge Baca Campodónico, Alejandro Aguinaga. ¿No les da cosa eso a ustedes, de verdad? No leen, no saben quiénes son estas personas. Bueno, yo creo, Luchito, que tú ya tienes un corazón dirigido, obviamente, hacia el lápiz. Tu corazón late castillo. ¿Tú crees que dar estos datos, que no son míos los datos, están allí, puedes leerlo, puedes leerlo? Hay investigación incluso fuerte. ¿Tú crees que dar datos, ser leído, no? ¿Es odio? ¿Crees que si no están contra, con ustedes, están contra ustedes? ¿De verdad crees eso? O sea, ¿crees que el investigar, el leer, es infamia, calumnia? Yo te estoy dando datos, si te das cuenta, no estás respondiendo a ningún dato. A todo le dices que son calumnias y mentiras, nada más, ese es tu argumento, ese es tu argumento. Luchito, yo confío plenamente en la inocencia de mi hermana. Tú también estás comprometido en investigaciones de lavado de dinero, ¿no? Tienes un pedido de 12 años de prisión por tráfico de influencias y cohecho activo. Obviamente, todo esto es político, es parte de la guerra sucia de la política. Entonces, acá, Luchito, yo ya veo que tu corazón late el lápiz, por tus venas corre el lápiz, corre el señor Castillo por tus venas. ¿Te das cuenta que no tienes argumentos y no respondes a nada? ¿Por qué se encontraron 100 kilos de droga en la empresa Limaza donde tú eras accionista? Ya la justicia ha demostrado que no es tráfico ilícito de drogas y que cualquier persona que se dedique al comercio exterior, obviamente está expuesto a ese tipo de flagelos, de problemas. Pero te uniste a gente de Limaza, te uniste con dos tipos que estaban ya denunciados por tráfico de drogas. ¿No sabías tú eso? Mira, Luchito, toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Claro, el tema está en que si ustedes llegan al gobierno, estas investigaciones, bueno, en el caso de tu hermana ya no es investigación, es denuncia, se pararían automáticamente. Ustedes están en un dilema muy serio. Luchito, nosotros jamás no somos propios. El gobierno o la cárcel. Muchísimas gracias, yo me voy despidiendo de todos ustedes, muy amable. Se fue Kenji Fujimori Iguchi, no respondió a ninguna de nuestras preguntas.